Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid Seguimos la temporada, seguimos en el mercado de invierno y hoy ya... Hoy ya sí que se acaba, ¿vale? En el episodio anterior ganamos la Supercopa de España Y hoy, como siempre, pues toca comenzar esa Copa del Rey Antes tendremos un par de partidos en la Liga Santander, en la Liga Española Venta la vez y vetez Y después ya comienza la Copa Y la Copa son... Bueno, la Copa son como 3-4 partidos seguidos, ¿eh? Porque te mete aquí que si 16avos, octavos, cuartos Y no sé si entre cuartos y semis Hay un partido de Liga o directamente salta de cuartos a las semifinales De todas formas, hoy es día de que los suplentes jueguen, de que disfruten Y ya está Y ya está y no hay más Antes de la Copa, dos partidos, como he dicho A la vez y Betis son los rivales en Liga Y a ver, a ver, porque este partido es quizá para hacer rotaciones Incluso si nos ponemos tontos es partido para jugar, ¿no? Si nos ponemos tontos es partido para jugar contra la OES Va a ser que sí, ¿eh? Va a ser que sí Va a ser que sí Voy a sacar a todos los suplentes y que vayan preparándose Que vayan preparándose para lo que viene Que es esa... Esa Copa del Rey Cuando digo todos los suplentes he ido a quitar a Sraffi No sabía a quién poner, la verdad No sé quién poner, espérate, espérate Vamos a ir... Voy a ir poniendo jugadores y ya lo vemos Vale, Moreira, Rodrigo Por aquí Paco Silva Neumann, Neumann que tendrá que jugar también, ¿no? El chaval que hemos fichado ahora recientemente ¿Y qué más? ¿Alguien habrá que poner, no? En el lateral derecho O dejamos a Sraffi Tengo esto sin actualizar Me encanta Tengo esto sin actualizar, me encanta No hay ninguno bueno Cerezo es bueno Ya, Cerezo es bueno, pero Cerezo... Cerezo en qué posición juega Cerezo bueno, pero Cerezo... Por lo que sea, yo creo que el lateral no es De todas formas, como voy a jugar yo Como voy a jugar yo Vamos a arriesgar Vamos a arriesgar ese desastre Vamos a arriesgar ese desastre, ¿vale? Y después de lo que hay por ahí por la plantilla Pues supongo que... Supongo que alguno tendrá que jugar Mira, me voy a llevar a estos tres Que son los que van a medias de aquí y ya está Chicos, jugamos contra la aves Con un extremo de... Lateral Que además es un extremo que tiene 59 de media Vamos a hacer lo que podamos con él Vamos, vamos, vamos al Bernabéu Chico Real Madrid a la vez No perdemos más el tiempo Jornada 21 o algo así de la liga Vamos a ver qué tal Vamos a disfrutarlo, a pasarla bien Vamos ¡Quítasela! ¡Quítasela! ¡Se le ha quitado el portero y no ha tirado a puerta! ¿Qué hace? Pita Pita Tiempo cumplido Pita He despejado ese balón del área Pita Pitas Gracias Bueno, voy a empatarse al descanso Pero yo creo que vamos a haber cargado el tío Estoy llegando al área Es cuestión de estar un poquito más fino en la definición Y marcaremos Venga, esta es buena ¡Vamos! ¡Vámonos! Ese balón atrás del Rodrigo Para Neumann Que marca Y vamos, yo diría que es su primer gol ¡Oh, oh, oh! Que el portero ni se la esperaba, la verdad He dicho, tío Voy a pegarle de primeras Porque si no Va a llegar aquí el defensa O va a hacer una super parada o algo Y ha marcado un golazo de primeras Duarte Moreira ¡Oh, oh, oh! ¡Qué calentada, no! Menuda patada me ha soltado aquí por la guerra ¡Qué buen pase de presa! ¡Hostias, qué parada, tú! ¡Oh, qué hace! Madre mía Y EA Sports Se ha acabado el partido, chicos 2 a 0 Ganamos ahora a la vez Hemos podido meter a alguno más Ha estado acertado el portero He fallado yo en alguna jugada Que me he quedado fuera de juego y tal Otra que... Bueno, se me dio el tiro fuera Por lo que fuese Pero yo creo que en general Hemos tenido un buen partido Aquí he podido hacer penalti De hecho, no he pitado el penalti Porque ya había tirado Pero... Probablemente tendría que haber pitado penalti En esta jugada No lo he hecho Y yo me he librado, la verdad Era, ojo, una jugada Cuando el partido estaba todavía A 0-0 Pero nos hemos librado ¿No lo ha pitado? Pues no lo ha pitado Pues no lo ha pitado Para adelante Sigan Sigan, señores Sigan Y ya está Y después se me ha dado 2 a 0 Han jugado jugadores que... Que no pensaban nunca que iban a jugar Y ya está, tío Han jugado Tito Cerezo Que tiene 59 de media Y es extremo del lateral derecho Tampoco creo que el chaval Se queje de jugar, eh Por lo menos ha jugado, eh No creo que se queje de 3 minutos Y de debutar con el peor equipo A ver, que es que el alabés había perdido antes de empezar Sí, prácticamente Era el último, además Era difícil que consiguiese puntuar Cositas, a ver Primero pitos Eso, eso, eso Eso no tiene nada que ver aquí No hay nada que ver No se puede ver nada con eso ya Ojo, porque Duarte por ahí No ha subido 86 de media Y me está llegando mensajito ¿Mensajito de qué? Pues mensajito de... Uy Cuando llega un mensajito Es mensajito de... Igual no subo más Mensajito de... Igual no subo más Bueno, tiene 86 de media Que ya está bastante bien Y está dando un rendimiento Está dando un rendimiento increíble Después el filial ¿Qué pasa con el filial? A ver, jugadores nuevos Eh... Tú vas a entrar Tú vas a entrar Y tú ya no tienes sitio Vamos a hacerle sitio Porque aquí hay jugadores que Me están sobrando completamente 79 de máximo 79 de máximo También está sobrando Mira este chaval Este tenía buena media Pero... Pero nada Caída... Caída de potencial Ya no le interesa a nadie Esto tampoco Tú tampoco ¿Algo más? No Y ahora los que hay aquí 88 sí 86 sí 84 Venga, te vamos a decir que sí Y este informe No sé si era el último Pero bueno Tenemos el filial bastante lleno Así que no me preocupa Ya está Ya está No, ya... No, para adelante Para adelante Ya está Ya está Hemos ganado el partido de Liga Hemos sumado tres puntitos Y ahora que enfrentarse al Betis Antes de la Copa del Rey Por supuesto He jugado a los titulares Que han descansado En el partido anterior Y... Ya está No, no Es que mira cómo están los suplentes Están... Están quemados Están quemados Se notan que han jugado un partido importante El nuestro es importante ahora Conte al Betis A ver Es que es un Betis en mitad de tabla Es que es un Betis en mitad de tabla No es un Betis europeo Como en la realidad, ¿no? Yo creo que hay que ganar el partido Betis-Real Madrid Todo lo que no sea ganar Sería un fracaso 1-4 1-4 Venga, ahí estamos Bien, 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 bien Matais-Alic 12 horas Uno de Nicolo Varela Ya está Ya está Fútbol, señores Fútbol En esta victoria 6-6 En el día de hoy en la liga Y 6-6 se va a quedar hoy Porque yo creo que ya hoy No vamos a ver más liga No son quemados En el Sporting Cosa que Creo que es poco probable Vale, ahí cambió de posición Para Pedro Rivera ¿Por qué? Pues la verdad que no sé Lo vi del lateral derecho Y dije, mira Si es que el lateral derecho No vas a hacer en ningún momento Quédate del lateral izquierdo Y ya está Y... Y ahí está la explicación No hay más explicación, la verdad No hay más explicación que esa En el lateral derecho Es Asraf Asraf No sé qué edad tiene Pero Rivera tiene 24 Asraf tiene Uh, tiene 30 ya, eh De todas formas No creo que Es que he tenido 30 ¿Cuándo va a empezar a bajar? A los 32 Como mínimo Rivera no se va a mover Del lateral izquierdo La verdad No tiene pinta De que eso vaya a ocurrir Bueno Lo que sí va a ocurrir ahora Es la Copa Y la Copa significa Que jueguen todos los que han jugado antes Incluido Cerezo del lateral derecho Eso no lo sé No sé si No sé si he incluido Tito Cerezo del lateral derecho Pero hombre El resto sí El resto sí Seguro Por ir a Silva Rodrigo Neumann Damesca Bavinga Skriniar Mondi Moraes Curto La portería Y Y Y Y Y Y Ahí nos queda la duda ¿Qué hacemos? A ver Puedo poner a jugar Alino Planas Que es lateral O puedo poner A Tito Cerezo Que es extrema Tito Cerezo Al campo A ver No creo que sea tan desastre Como para hacernos perder el solo ¿No? Creo que no Creo que no puede ser tan malo Como para hacernos perder el partido El solo Así que Tito Cerezo al campo Y los de arriba A hacer goles Y a disfrutar Chicos Que es vuestro momento Es la Copa del Rey Y debutamos contra el Sporting En dieciséis avos Bueno Sería una pechofriada histórica Que nos echase el Sporting Así que Ganemos Pues se llevan un balón de rebote Y la primera vez que el Sporting Pasa de su campo Marca gol No, no, no La vamos a tener hoy La vamos a tener hoy Vamos Marco Moreira Venga, ya está Empate Tranquilos todos Joder Qué mano Tío Va a acabar la primera parte Con empate a uno A ver Hemos tenido llegadas El Sporting ha pasado una vez De su campo Marcado gol Lo normal es que estuviésemos ganando 0-2 o 0-3 Parece que nos vamos a ir a la prórroga ¡Doy al palo! ¡Va! 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 Bueno, ha estado el Sporting a punto de echarnos O a punto como mínimo de forzarnos una prórroga Pero no, lo ha salvado cada vez con la última jugada Tengo que decir que he sacado a los tres jugadores de la cantera No he sacado ninguno de los buenos He sacado a Alejandro, que creo que es Alejandro Estrada He sacado a Vicente Pereza He sacado a Hasso He sacado a los tres de la cantera No he sacado a ninguno de los titulares Porque esto se tenía que ganar Esto se tenía que ganar Y se ha ganado la última jugada Con un tiro al palo y un gol de rebote Pero se ha ganado Me da igual Me da igual Se ha ganado Oye, la próxima no puede pasar a esto Bueno, de hecho, la próxima no va a pasar a esto Porque nos ha tocado el Barça Joder, en serio Yo qué sé, tío A mí me gusta en la Copa Pues, oye, he sacado a los suplentes un ratito Claro, si la segunda ronda ya se me planta aquí el Barça Pues a ver Pues a ver ¿Quieres creer si tiene alguna opción de pasar? A ver, sí, hombre, claro Es el de Barça ¿Cómo no va a tener opción de pasar? Sí, claro Tiene opción de pasar Sí Eso sí, creo que somos favoritos Pero Hay que ver Sí, aplausos Aplausos Nos tenemos en el momento Tenemos que a las nuevas en el club Yo qué sé Si veré a buscar a las nuevas en el club No, no, vamos a ver Estas preguntas, tío Cuando te las hacen Ya es que respondes Ya es que no sé ni qué responder Pues no sé si veré a buscar a las nuevas No sé, tío No sé Ya os he dicho que no muchas veces Pero Si seguís insistiendo con las preguntas Pues Pues yo qué sé Si veré a buscar a las nuevas Bueno, lo que sé Es que vamos a hacer cambios Ahora sí Vamos a hacer cambios Y claro Igual no hay que hacer cambios tan bestias En este partido Igual hay que controlar un poco Skinnyar, Mundi Me parece una pareja De hecho Voy a dejar a Delic Sí, voy a dejar a Delic Y Mundi Va a salir de lateral Vamos a poner a jugar A Cavavinga Dimes Rodrigo Moreira Y yo creo que ahí nos vamos a quedar Chicos Silva, Neumann Y Moraes Me los llevo como recambios Moraes, Silva, Neumann Como recambios Militao, Valverde, Mbappé Como recambios Para ganar el partido Es el Barça, ¿vale? Es el Barça Creo que no hay que tomarse la coña Porque nos puede echar Pero también creo que esto es un buen once Yo creo que esto es un buen once He dejado fuera los que tienen menos media Básicamente Porque Moraes Bueno, Moraes te puede liar a alguna en defensa Paco Silva Si la tiene Igual la falla Como la ha fallado contra el Sporting Y Neumann Es un jugador que tiene muy poca resistencia Y te lo voy a tener que cambiar, si o si Hendricks va a aguantar mejor Y Neumann podrá salir Para refrescarlo después Chicos Otro clásico contra el Barça No sé Es el tercer clásico que tenemos en el mes de enero Empate en la liga Humillación en la semifinal de la Supercopa Y ahora Octavos de final La Copa del Rey A ver que pasa A ver si ganamos Uy, casi se mete en propia Nos ha costado, tío Hemos tenido alguna ocasión Sobre todo al inicio Del partido Después un poco menos Vamos a ver la segunda parte De momento no hay dominio No hay claridad en las ocasiones Para ninguno de los equipos Igual hay que tirar de los buenos Para ganar esto Venga Vamos Ahí está Hendrickson Duarte Moreira Que marca el primero Vamos Vámonos Hendrickson Dimes Ahora 0-2 76 Esto ya No se va No se va Vamos Oye Paco Silva Tío ¿Qué pasa? ¿Querés ser reyéndome si no quieres marcarle al Barça? Ojo Esta última Buena jugada Aquí entre Hendrickson y Moreira Que ha hecho el tercero Entro al partido Porque quiero comprobar una cosa Vale El Barça ha hecho dos goles esperados Y nosotros 4-5 Vale Vale, vale No, simplemente quería comprobar una cosa Y es el relato El relato de ponerle a Courtois 9-2 de valoración El Barça ha hecho dos goles esperados Y no ha marcado ninguno Bueno, vale Pero nosotros hemos hecho Uno y medio más de lo que hemos metido Y Terester tiene 6-6 Es que Terester ya ha salvado varios goles también Esto es Esto es un poquito de relato Es relato Os calláis con el relato Os calláis Y el Barça hoy Y en el episodio anterior Humillado Fuera de la Supercopa Fuera de la Copa Con sendas goleadas Primero Juego con 10 casi todo el partido Y luego Con un equipo plagado de suplentes Y al carrer Y al carrer Y nosotros A puertos de final Cuarto de final chicos A puertos de final que nos vamos ¿Quién está en cuartos de final? Pues no está el Atlético de Madrid Está el Granada Getafe Ponferradina Que se ha cargado Se ha cargado a la Almería La Almería en esta temporada Ha tenido una buena oportunidad Parece un buen equipo Que está segundo ahora mismo en Liga Y sin Barça y Atlético Tenía una buena oportunidad De hacer algo Pero se ha caído ya Está el Levante Está el Mallorca Está el Villarreal Y está el Eibar Hostia, vaya copa La copa, tío La copa te deja Una de sorpresas Una de cosas increíbles Como por ejemplo Que me vaya a enfrentar A la Ponferradina En cuartos de final Eibar Granada Mallorca Levante Getafe Villarreal Entre Eibar Granada Mallorca Levante Va a haber Dos semifinalistas Y después veremos Si el Getafe No se carga también Al Villarreal Bueno Pues la copa del rey La copa del rey No, no, no Oye Es muy interesante Esta copa del rey Es muy interesante Esta copa del rey Me gusta esta copa del rey Me gusta esta copa del rey Bueno, pues Ya estáis viendo La Ponferradina La Ponferradina Es nuestro rival En cuartos Y es justo además En el último día De mercado Como ya lo han ganado Los jugadores Es que línea 86 de forma física 86, no, perdón 96 va a jugar Y esta vez Si contra un equipo Segunda Va a jugar Va a jugar Moraes Evidentemente Laco Silva y Neumann Que no han jugado antes Va a jugar Va a jugar Mundi Va a jugar Eta Ems Rodrigo Moreira Pistor aquí Y ¿Qué me falta? Me falta Metemos a Tito Cerezo Nada, Tito Cerezo al campo Chicos Tito Cerezo al campo Tito Cerezo al campo Vale En el banquillo Como antes Valverde Mbappé Asraf Y De nuevo Llevo Jason Estrada Y Vicente Presa Cuartos en final De la Copa del Rey Nos vamos a enfrentar A la Ponfero Ladina Que además Viene con un cansancio importante Del partido anterior Y hombre Sorprendería Hombre, sorprendería No golear Ya no ganar Golear sorprendería No golear Perdón No golear sorprendería Pero bueno Visto lo del Sporting Que hemos ganado por la mínima Me conformo con que pasemos A las emisiones Oh, que golazo ha metido Rodrigo Es 0 a 1 Esto ya Esto ya está hecho Ya está Bien Rodrigo Bien Rodrigo Otra vez metiéndose por banda Esta vez con el pase de Moreira 0 a 2 Pues ahí está Neumann esta vez A pase de Moreira 3 Bueno, 0 a 3 Buen partido El que falta por activar Se es Paco Silva No No engancha dos acciones buenas Este tío Vámonos Ahí está Ese balón de Neumann Para Dimes Que marca otro más 0 a 4 ya Pues chicos 0 a 4 Ganamos a la PON Ferradina 10 oportunidades de gol 10 oportunidades de gol Podría haber sido bastante más que 4 Pero bueno Está bien 4 golitos Y A las 6 finales Chicos Parece que nos vamos a llevar esta copa Porque ya 6 finales Alboble partido Y la final Dudo mucho que la perdamos Contra cualquiera de estos rivales Es que no sé Como mucho el Villarreal Me puede plantar algo de cara Pero el resto El resto Es que bueno Granada y Mallorca van a ser semifinalistas Veremos quién es el último Pero estamos en el último día de mercado nosotros Y Llevo Llevo 45 minutos Creo que es correcto el tiempo Bien Se quieren llevar a Salvador Hermida Que justo ha estado jugando estos partidos ¿No? Hostia Pues me dejaba la duda No, no Hermida ha estado jugando No, Hermida creo que no Bueno Ahí ha estado jugando ¿No? Parece que se lo quieren llevar Y eso ya es Noticia de Ya es motivo de alegría Es motivo de alegría Que se quieran llevar a este jugador Voy a pedir 2,5 ¿Vale? Yo creo que al menos A ver Al menos 2,5 Tienes que negociar Hacer eso no es otra cosa Pero vale No pasa nada No quieres Voy a forzar un poquito 2.250.000 Vale Venga Venga Ya lo tenemos Ahora solo falta que el jugador No rechace irse Avance y vete Y si llega con una oferta más Mejor Porque tengo muchos jugadores Enventar Es que son muchos jugadores Enventar Parece que la plantilla Se ha quedado corta y tal Siguen siendo muchos jugadores Enventar Hermida ha vendido Bien Me alegro Más Venga va Esas ofertas Venga va Esas ofertas Por favor Venga Última hora Venga Una al menos Una Una No No Mira Pues ya está Pues acabamos el mercado ¿Quién era ese con la peluca? A ver A ver A ver A ver A ver Para 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 Operta por camaminga 111 millones de euros Gracias pero no ¿Quién era este que estaba aquí pegando pataditas con la peluca? Vale ¿Quién es? Hostia ¿Sabéis? Sabemos Sabéis Sabemos que aquí tiene ya 25 años Ah pero no es gran cosa No es gran cosa Bueno pues chicos Se acabó Se acabó Se acabó El mercado Y con ello Nuestras esperanzas De vender jugadores Que no nos sirven He visto ya El final El semifinalista ¿No? Ah no Es un partido de liga eso ¿Cómo liga? ¿Cómo liga? Vale porque hay que avanzar Hay que avanzar para que termine de jugarse Los cuartos de final Hay oferta Por Moraes No yo creo que Moraes No Moraes no está en venta Sé que muchos lo queréis fuera Pero no está en venta Y el Getafe se ha cargado de Villarreal Mirad estas semifinales Que nada de Mallorca Getafe y Real Madrid A semifinales de la copa Vale 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 Y el calendario es Bueno Getafe No es el rival Que ni lo había mirado Getafe es el rival Granada Mallorca La otra eliminatoria Granada Mallorca Será nuestro rival En la final Bueno Tenemos Liga Tenemos por aquí copa Tenemos a la Roma Como rival En octavos No lo habíamos mirado Esto tampoco De lo que podía tocar Podía tocarlo Podía tocarlo Podía tocarlo Un inglés Que habría sido Bastante más complicado Nos toca a Roma Si está bien Está bien Y después Bueno El Getafe en la copa El Getafe en la copa Será algo más Más tranquilo Bien chicos Pues hemos avanzado Con buen rumbo En la copa del rey Hemos llegado al mes de febrero Mes de la champions Cositas Cositas Que se ven en el próximo episodio Esto lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Nos vemos En la próxima Chao